Sean bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy como pueden ver el titulo Hoy en la portada les voy a enseñar las compras que realicé en Bodeo Real Espero que les guste el video Pero no se les olvide darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno en el video Recuerden que la suscripción es totalmente gratis No tiene ningún costo Y antes de que empecemos con las compras Tengo que decirles que no están patrocinadas Yo las compré, estas compras Y ahora si, empezamos con el primer producto El primer producto que me cobraron fue Nutri 2x35.90 Que son Estas Y tiene un contenido neto de un litro Aquí está una Y acá está la otra Está otro litro El siguiente producto que me cobraron fue Peña Fiel De un costo de 19.15 Que es Este tiene un contenido neto de 2 litros Y es agua mineral El siguiente producto que me cobraron Fue costaña durazno Tiene un costo de 43.10 pesos Que son Estos Y tiene un contenido neto de 820 Y de masa drenada 428 gramos Y dice que son Mitades El siguiente producto que me cobraron fue Costeña De 2x28 pesos Son estos Que son frijoles Tiene un contenido neto de 500 Ay no quiero enfocar 580 gramos Y son Valles refritos Los dos Están Acá está el otro El siguiente producto que me cobraron fue Maru-chan 2x18.40 Son Esta Y acá está la otra Y las dos son de Cameron Y tienen un contenido neto de 64 Gramos Bueno no quiero enfocar Tiene 64 El siguiente producto que me cobraron fue Rosca de nuez De un costo de 52 pesos Que es Esta creo que no se ve Porque está empañada Por el calorcito que Venía Entonces esta Tiene una parte de aquí arriba Esta parte de aquí arriba No es Y es Pan normal El siguiente producto que me cobraron fue Siguiente producto que me cobraron Son Totopos De un costo de 26.39 pesos Que son Estos Tienen un contenido neto de 320 gramos Creo que si lo ven Y son todos topos de maíz Normalmente esto yo los ocupo Para cuando hago chilaquiles Ya no se hago el caldillo Y solamente le echo ya la tortilla Y la receta de todas maneras Se las voy a dejar Ay tu me salmigo Aquí Recomendada Para que la vayan a ver Si quieren la receta El siguiente producto que me cobraron fue Cacahuate enchilado 2 por 25.60 Cada uno tuvo un precio de 12.80 pesos Que son Estos Son cacahuates Enchilados Y tienen un contenido neto De 120 gramos Espero que si lo vean Aquí están los dos El siguiente producto que me cobraron fue Tres Modernas Por 20 pesos Son Esta de lengüita Compré Tiene 200 gramos Compré también Este espagueti Que tiene 200 gramos Igual Y Igual La otra es espagueti Igual Tiene 200 gramos El siguiente producto que compré fue Mini barritas De un costo de 16.50 pesos Que son Estas Tienen un contenido neto de 185 gramos Y son mini barritas de piña El siguiente producto que compré fue Pollo De un costo de 10 pesos Que es Este Y tiene un contenido neto de 110 gramos El siguiente producto que me cobraron fue Arándanos De un costo de 29.90 pesos Son Estos Tienen un contenido neto de 170 gramos Ay, espero que si lo vean Sí, aquí se ve Sí, aquí se ve Y son este Endulzados El siguiente producto que me cobraron fue Oreo De un costo de 16 pesos Que son Estas Tienen un contenido neto de 10 gramos Y en total Y en total todo el contenido neto son de 114 gramos El siguiente producto que me cobraron fue Insecticidad De un costo de 67 pesos Que es Que es Este Tiene un contenido neto de 110 gramos Y el siguiente producto que me cobraron fue Colgate Pasta De un costo de 22.60 pesos Que es Esta Tiene un contenido neto de 90 gramos O 66 mililitros O 66 mililitros Como quieran conocerlo Según es de Cítrico Con eucalipto El siguiente producto que me cobraron fue Cotex Maxi De un costo de 27.40 Que es Esta Tiene un contenido neto de 10 toallas El siguiente producto que me cobraron fue Hace color De un costo de 23.90 pesos Que es Este Tiene un contenido neto de 800 gramos Y es para color El siguiente producto que me cobraron fue Pino flor De un costo de 11.90 Ya ven que le había dicho en el video pasado Que al momento huelen Pero La pastilla que compré la vez pasada Me sorprendió bastante Porque duraba bastante el olor No se lo fue Y luego Yo que como que ya la pastilla me quedaba así un poquito así O por poquita me quedaba y todavía olía bastante Entonces me volví a comprar La verdad huele súper rico Esta Tiene un contenido neto de 72 gramos Y es de Aroma flor Se supone El siguiente producto que me cobraron fue Henshin Un costo de 12 pesos Es este Es una capsule Para rellenar más el frasquito Es un rellena pack Y tiene un contenido neto de 397 gramos El siguiente producto que me cobraron Y último Fueron Ciro de la pasa De un costo de 58 pesos Que son Son estos De 200 gramos Y es ciro de la pasa Sin hueso Ya son todos los productos Y ahora si pasemos al total de la compra El total de todas las compras Que vieron durante todo el video Fue un total de 563.74 pesos Aquí está Espero que si lo ven Y la compra se realizó El día 29 del 12 del 2021 Espero que si lo ven Y esas son todas las compras Que ahora realicen Bodeo Arrera Espero que les haya gustado Por antes No se les va a olvidar Le like Comentar Suscribirse Y activar la campana De noticaciones Para que no se quede ninguna ventura Recuerden que la suscripción Es totalmente gratis No tiene ningún costo Y compartan Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chao